Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 4 de marzo, buen inicio de semana. En la imagen de satélite seguimos observando muy poca nubosidad y es que se está configurando nuevamente una situación atmosférica muy propicia para la estabilidad, es decir, para los cielos despejados y las temperaturas cálidas por la tarde. Me refiero desde luego a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, más o menos alrededor de 5 kilómetros de altura, los vientos comenzarán a girar a favor de las manecillas del reloj y serán los responsables de traernos estabilidad en buena parte del centro occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Justamente esto lo vemos en esta simulación del viento, en donde los vientos comienzan a girar a favor de las manecillas del reloj en torno al martes, miércoles de esta semana, por lo tanto las temperaturas máximas irán a la alza en buena parte del centro de la República Mexicana y desde luego que en la mayor parte del estado de Jalisco. Para el día de hoy por la tarde aquí en nuestro estado esperamos tiempo muy estable, mayormente despejado, alguna nube de tipo alta en horas de la tarde y las temperaturas para el área metropolitana de Guadalajara, las máximas, estarán oscilando entre los 27 y 29 grados Celsius, muy similar al ambiente hacia los altos, hacia el norte, sur, también hacia la zona de Valles y un poco más cálido hacia la zona Lagunas del Estado y para el día de mañana muy temprano amanecemos algo fresco debido a que estos cielos despejados contribuyen a una rápida pérdida de energía y por lo tanto el enfriamiento del aire muy cercano a la superficie del suelo, temperaturas entre 10 a los 13 grados Celsius dentro del anillo periférico y más bajas al exterior, desde luego incluyendo el aeropuerto, también hacia la zona de los altos, hacia el norte en algunos puntos de Valles y el norte del estado de Jalizo con temperaturas de un solo dígito.